Era un gran día para Hundley. Estaría dos semanas a cargo del edificio en las mañanas, mientras el portero iba a su clase de seguridad. La señora Klopotsnik vendrá por estas flores, Hundley. Y Jerry vendrá a su visita cuatrimestral. Yo volveré dentro de unas horas. Y así como así... Era un perro con su propio edificio. ¿Qué es esto? ¿Alguien comiéndose las flores de la señora Klopotsnik? Hundley debía hacer que se cumpliera la ley. ¿Qué es esto? Hundley estaba haciendo que huyera la oruga. Muy, muy lentamente. Hundley notó que era larga y de patas cortas. Se parecía a él. Pero no debería estar en su edificio. Vaya. Larga, bajita. Y limpiaba el vestíbulo. Era exactamente igual a él. Hundley tenía una nueva amiga. Hundley Jr. Jorge quería mostrarle a Hundley su pelota. Parecía que Hundley quería jugar. Aunque no era realmente muy bueno. Hundley no iba a permitir que un mono travieso y juguetón se acercara a su nueva amiga. Podría aplastar a Hundley Jr. Jorge trató de decirle que había una oruga detrás de él. ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, 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 hum! Hundley se tranquilizó. Jorge no había hecho destrozos. ¿Hundley quería darle flores? Ah, sí. No a él. Para que la oruga pudiera comer. Hundley Jr. Podía vivir en el vestíbulo. Y tal vez podría ser portera cuando creciera. Sí, el vestíbulo era un buen lugar para una oruga adulta. Hola, Hundley. ¿Me recuerdas? Soy Jerry. Vine a fumigar a los gusanos. El vestíbulo es un lugar terrible para una oruga bebé. Será mejor que salgan mientras fumigo. Necesitaban buscarle otra casa a Hundley Jr. A Hundley le gustó la idea de Jorge. Hundley Jr. estaba en alto y segura. Y ahí podría verla desde el vestíbulo. Un árbol era perfecto para que viviera. Excepto que... Sus vecinos querían comérsela. Afuera quedaba afuera. ¿Dónde más podría vivir la amiga de Hundley? El lugar preferido de Hundley era su hogar. Era caliente, suave y seguro. Pues claro. Hundley Jr. viviría con él. Hola, Hundley. ¿No está el portero por aquí? Necesito que firme de recibido. Bueno, ando un poco retrasada hoy. Así que... Eso me basta. Que tengan buen día. Hundley debía cuidar el vestíbulo y cuidar a Hundley Jr. No podía con dos cosas a la vez. Y el único que podía ayudarle era... Un mono. Hubiera querido ser un caballero, como Stevie Betsy. Los caballeros montan caballos y usan cascos. Además, los caballeros son muy valientes. Pero el hombre dijo... No hay papeles pequeños. Solo actores mono pequeños. Así que Jorge siguió practicando... ...para asegurarse de hacer bien su papel. Señor, dos jinetes se aproximan. ¡Guardia! Al fin, llegó el gran momento de Jorge. Arruinará el escenario. ¡Cuida el castillo! Era igual que en la obra. Pero Sharky no se detuvo. Sharky siguió corriendo. ¡Cuidado, se va a caer! ¡Jorky! ¡No me hagas! ¿Qué le pasa? Bueno, al menos no le pasó nada al castillo. Los castillos medievales tienen dragones. ¡Nosotros a Sharky! Bueno, será mejor empezar a reconstruir el escenario y la otulería. Iremos por la bandera. Cuide el escenario, Jorge, en caso de que regrese Sharky. Jorge se sentía muy mal. Su trabajo era cuidar el castillo. Y había fallado. Y si Sharky regresaba durante la obra en la noche, necesitaba hacer que Sharky no pudiera acercarse al escenario. Pero es difícil pensar si no dormiste en toda la noche practicando tu papel. En especial si tu disfraz es caluroso y las luces del escenario aún más. Significa, hola, ¿qué hay? Un dragón anda suelto. Y no queremos que entre al castillo otra vez. ¡El dragón nos siguió hasta el castillo! Jorge, el guardia, debía detener al dragón. Eso probaría su valentía y el rey podría hacerlo caballero. No hay nada peor que el aliento de un dragón. Excepto, tal vez, la baba de un dragón. ¡Mi banquete! ¡Alguien deténgala! ¡Deténgala! ¡Deténgala! Hechicera, ¿acaso no puedes detener a la bestia? ¡Nadas y estrellas! ¡Mi vara mágica se ha quemado! ¡La bandera real! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahora el rey jamás haría caballero a Jorge, el guardia. ¿Cómo vamos a celebrar con esa bestia destruyendo el castillo? En eso el pequeño guardia recordó. Los dragones le tenían miedo al baño. Los monos son exploradores natos. Cuando el hombre del sombrero amarillo visitó la isla Ponchavik para fotografiar aves, Jorge decidió explorar con él. Aquí está la radio, aquí el acelerador y aquí está la llave. ¿No está un poco grande el llavero? ¡Ten cuidado! Me gusta jugar con él. Está bien, ahí va. ¡Cuidado! Es la única llave que tenemos. ¿Es en serio? Sí. Antes había cinco llaves, una para cada cuid. La primera llave cayó al desagüe. La segunda llave cayó al desagüe. La tercera llave cayó al desagüe. ¿Y qué le pasó a la cuarta llave? Debió caerse al desagüe. Así que tengan mucho cuidado con esta llave. Es la única que tenemos. No se preocupe, señor Quint. Cuidaremos muy bien de ella. ¿O no, Jorge? Bien, ¿y qué están esperando? ¡Sarpen! Diviértanse. Al fin llegó el momento de explorar. Un explorador siempre anda en busca de cosas interesantes. Jorge vio aves interesantes, peces interesantes y un mono muy interesante en el agua. Pero lo más interesante para Jorge era un bulto en el agua. Y los estaba siguiendo. ¿Qué podrá ser eso? Mira nada más, Jorge. Es un cachorro de nutria. ¿Ah? ¿Cachorro? El hombre estaba equivocado. Esa cosa no se parecía a un perro. Sus patas eran como manos. Y en sus patas tenía dedos. Pero tenían membranas. Además, Jorge no conocía a ningún perro que nadara de espaldas. Aunque ladraba. Tal vez si era un perro. No es un cachorro de perro. Las crías de las nutrias también son cachorros. Y por lo que veo, es uno muy joven. Debe vivir por aquí. Por lo regular, tienen sus madrigueras en las riberas. ¿Madriguera? Jorge no veía televisiones, sofás, ni ningún mueble de madriguera. Solo un agujero. Las nutrias son muy juguetonas y curiosas. Casi tan curiosas como un mono. Creo que le agradas. ¡No lo puedo creer! Es un Feuticus ludovicianus. También se le conoce como picogrueso pechirrosa. ¿Quieres ir conmigo o te quedas con tu amiga? Está bien. Ups. Pondré esto en un lugar seguro. Hasta luego. Tenía razón sobre la nutria. Era muy juguetona. Jugaba a donde estoy. Y a las escondidas. El hombre dijo que la nutria era un cachorro. ¿Querría jugar a perseguir cosas? Lo único que a un pequeño mono le gusta más que salir en fotografías... es tomar fotografías. ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Bill! ¡Miren! ¿Adivinen qué es? ¡No adivinarán! ¡Adivinen! Son Perseidas. Perseidas. ¿Persi qué? Animales pequeñitos que parecen Perseidas. Oh, creo. Oí a mi abuelo hablando con mi abuela de ellas. Dice que se pueden ver allá en el lago. ¡Jorge! ¡Qué excelente idea! ¡Vamos a fotografiarlas! ¡Sería una gran sorpresa para mi abuelo! ¡Espera! ¿A dónde vas? Las Perseidas solo pueden verse en la noche, Jorge. Pero el abuelo dice que la mejor hora para verlas es muy, muy, muy temprano en la mañana. De madrugada. Y si ustedes me acompañan, el abuelo dice que puedo ir. ¡Claro! ¡Ajá! ¡No, Jorge! Yo no puedo tomarla. ¡Ajá! ¡No! Yo soy buena para dibujar. Pero el experto en tomar fotografías eres tú. ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, guau! Además, si yo la tomo, no puedo salir en ella. ¡Hasta mañana muy temprano! ¡Ajá! ¡Ah! Temprano, temprano, temprano. ¡Ah! 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 Hola, Ali, Jorge, Bill, ¿qué hacen aquí tan temprano? Buscando a las Perseidas. Ah, son preciosas. Diviértanse. Sí, por acá. Abran bien los ojos. Las Perseidas deben estar por aquí cerca. El abuelo dice que es fácil verlas. ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! 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 ¡Lluvia de estrellas! ¡Guau! Guarda fotografías para las Perseidas, Jorge. ¡Oh! ¡Ajá! Muy bien, por aquí deben estar. ¿Ven alguna? ¡No! Bill, tú ve por allá. Jorge y yo iremos por acá. ¡A la orden! ¡Oí algo! ¡Oí algo! ¿Aquí? ¡Oigan! Muy tarde. Se ha ido. Pues claro, porque las asustaste. Entonces. Las Perseidas son criaturas delicadas y tiernas. Como yo. Esto no resultará. No. Si hubiera alguna forma de comunicarnos sin hacer ningún ruido. Buena idea, Jorge. Nos haremos señales si vemos alguna Perseida. Muy bien. ¡Vamos! ¡Hola, Perse, Perse, Perse! ¡Ah! ¿Es la señal? Bill trata de decirnos algo. Está diciendo... ¡Vayan para allá! ¡Ay! ¿Hacia allá? Sí, hacia allá. ¡Deprisa, Jorge! Jorge estaba emocionado. Iba camino a Australia. ¡Agua! ¡Agua! No, ni siquiera hemos despegado. ¡Au! Toma, Jorge. Tal vez te entretenga. Señor. Ya estamos en Sydney. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días! Bienvenidos a la Tierra Down Under. Seré su guía, Bailey Bungie. ¿Cómo nos reconociste? Pues los reconocí por el mono. ¡Ja, ja, ja, ja! Mamá me dijo que abría un mono en el safari. Así que le pedí acompañarlos. También estoy de vacaciones. Mi hija Bindi. ¡Y tú debes ser Jorge! Es hora de irnos. Los espera su aventura del safari australiano en Outback. ¡Ja, ja, ja! Estos son dingos, primos salvajes del mejor amigo del hombre. En la Tierra o en un árbol los verás. Harás un nuevo amigo, tú lo verás. Abre tu corazón en la amistad. Un nuevo amigo te sonreirá. Nada te ha de preocupar. Eso pasa aquí. En el Outback, mucho hay por ahí. ¡Oh, y koalas! Un caballo por donde está un wallaby. Hay un ave que es un emu, no puede volar. Se secará y quedará como nuevo. Pero él en una gran carrera ganará. Extrañamente refrescante. Tu corazón abre a la amistad. Un nuevo amigo te sonreirá. Nada te va a preocupar. Eso pasa aquí. ¡Es un emu! ¡Mi sombrero! ¡Eso pasa aquí! Eso pasa aquí. Todo va bien. Ya llegamos. Con las comodidades de una casa. Hasta tenemos una ducha. ¡Jorge! ¡Jorge! No te preocupes, Jorge. En este lugar llueve seis meses al año. Así que la atiendo es a prueba de agua. Fue un día excelente, pero mañana será aún mejor. Vamos a ver a mi animal australiano favorito. Él. ¿Qué es eso? ¡Cook! ¿Nunca había oído hablar de un animal llamado Cook? Cook no es un animal. Cook es un cocinero. Él toca el didgeridoo cuando la cena está lista. ¡Guau! ¡Suena excelente! ¡Gracias por una cena estupenda! ¿Por qué no van a descansar? Sí. Mañana les espero un gran día. ¡Ajá! Bien. Prepararé las camas. ¡Ajá! ¡Ajá! Eran las huellas más grandes que Jorge había visto. Se preguntaba a quién o qué las había hecho. Todas las demás huellas iban una frente a otra. Pero estas iban una al lado de la otra. Y estaban muy separadas. ¡Ah! ¡Tú! Recorrer esa distancia y mantener los pies uno al lado del otro solo sería saltando.